Conmoción e impacto generó un homicidio en Sabaneta, Antioquia. Un hombre que se desempeñaba como comerciante fue asesinado frente a un colegio cuando decenas de niños salían de clases. Betty Rojas, ¿qué dicen las autoridades y quién era el hombre? Así es, según detalles entregados por la policía, pues el hombre fue hasta la institución educativa para recoger a su niña. Ahí se presentaron los hechos, hombres que se movilizaban en moto lo atacaron con arma de fuego. La policía hizo presencia en el sitio, realizaron un plan candado para tratar de encontrar a los responsables, inmediatamente reaccionaron, pero no fue posible tener una captura. El hecho pues ha generado conmoción porque este municipio es muy sano y en temas de homicidio es uno de los que tiene la tasa más bajita. Momentos de pánico vivieron los estudiantes del colegio Padre Ramón Arcila Ramírez en Sabaneta, Antioquia, por el homicidio de un padre de familia. El hecho rompió con la tranquilidad de toda la comunidad educativa. Y al escuchar los gritos, inmediatamente salí porque las niñas lloraban, gritaban, la gente corría, me asomé, bajé las escalas e inmediatamente se me iluminó como el bombillo. Y yo dije, no, yo voy a tapar a esta persona porque yo ya cuando bajé la vi tirada en el piso y vi sangre. Y yo dije, no, corrí otra vez inmediatamente, cogí una sábana y se la tiré encima porque no quería que los niños vieran. Un hombre de 38 años de edad se dirigía a la institución educativa a diario a recoger su niña. Antes de llegar allí le propinan cinco impactos de bala, muere en el lugar, no alcanza a ser trasladado a ningún centro médico. El hecho ocurrió a solo tres pasos de esta, la puerta principal. Hasta aquí llegó la policía a realizar el acordonamiento y a buscar a los responsables que se movilizaban en una motocicleta. Sabaneta es uno de los municipios más seguros del Valle de Aburrá, por lo que el asesinato causa preocupación. Llevamos cinco homicidios en lo que va corrido del año y seguiremos trabajando 24-7 por la seguridad de todos los sabaneteños, invitándolos a denunciar y a informar cualquier situación sospechosa a nuestra central de monitoreo. La víctima era un comerciante que vivía en el mismo municipio. Desde la Secretaría de Gobierno hicieron una invitación para que las personas que de pronto tengan alguna información se acerquen hasta las autoridades para poder dar con los responsables de este lamentable hecho. Además, en el municipio adelantan distintos operativos para darle tranquilidad a los habitantes de ese sector del sur del Valle de Aburrá. Me despido. Beatriz Rojas, Noticias Caracol. 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 Gracias.